La herida de amor Me sigue dañando, tú sabes mi amor Que te quiero tanto, que mi corazón Se está desangrando, quisiera saber Saber la verdad, si hay otro amor En tu corazón, estando en la cama Haciendo el amor, con gran emoción Me dices te quiero, te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me seque de una dora Que me quiera liquidar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me digas la verdad Y nada más Y ese ritmo Quisiera saber, saber la verdad Si hay otro amor, en tu corazón Estando en la cama, haciendo el amor Con gran emoción, me dices te quiero Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me seque de una dora Que me quiera liquidar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me digas la verdad Y nada más Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me seque de una dora Que me quiera liquidar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor, que me digas la verdad Y nada más Que me pida la verdad Y nada más Que me digas la verdad Y nada más Y así continuamos Ese ritmo que se vea compadre Que báilele con papá caro Báilele con padre